¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy, hoy, hoy en Avatar World, por supuesto tendremos la segunda parte de Secretos y para eso nos iremos al centro comercial porque estuve muy, muy nerviosa y esto que es una cara de chucho porque quiero saber chicos, eh, 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 mostrarles muchos, muchos secretos. Por supuesto yo estos secretos los mire por ahí por TikTok y pues me llamaron demasiado, demasiado, demasiado la atención. Nos pondremos nuestro personaje. ¡Ah! ¿Pero qué me ha pasado? ¡Soy Barbie! ¡Sí! No, 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 no puedo ser Barbie en esta época, eh, tendré que ser mi personaje. El primer secreto lo tenemos aquí chicos, que si agarramos este palo, bueno, espada, y le hacemos así a la piñata, se quebrará chicos, se quebrará. Y nos dará un hermoso regalito que es un tipo, oh, ni está súper, ¿verdad? También por acá tenemos un secreto que no sé si ya se los he mostrado o si ya lo han visto ustedes, pero hay que poner los colores que están marcados en el piano que está ahí abajo y pues hay que ponerlos ordenadamente, creo, y pues así podremos desbloquear un trenecito. ¡Ay! Yo me quiero subir. ¡Ay! 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 ¡Ay no! No puedo subirme. ¿Por qué? Creo que ocupo esta arma chiquita. Ok, vamos a ver si puedo subir a mis muñecas. ¿Qué pasa si subo a todas estas hermosas? Ok, la hada no quiere subirse. Ok, creo que solo son dos. ¡Se va! 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 Vamos a ver si regresa, vamos a ver si regresa, esperando. ¡Regresó con una pistola de patito! Y ya bajó a las princesas. ¡Genial! Y por acá tenemos... A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Ay! 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 Me atoro. Por aquí tenemos un robot sin terminar. Está la cabeza y creo que por aquí hay un brazo. Pero sí, por aquí hay un brazo. Vamos a buscar el otro brazo. ¿Por dónde estará? No sé, no sé, no sé. ¿Y por dónde me meto aquí? ¡Ay! Yo nunca me he podido subir. ¡Oh! ¡Genial! ¡Ya me resbalé! Estaba en esta tienda, pero no sé por dónde está. ¡Ay! Esta es una pata. Ok, encontramos un pie. Por aquí nos vamos a pintar el pelo antes de irnos. Porque la verdad es que el puro rosa no me gusta. Vamos a ver si... ¡Guay! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Me gusta, pero me gustaba ese. Como que estaba súper... ¡Uhrale! ¡Qué chilo! ¡Voten por su color favorito! Y creo que el otro pie está por aquí, chicos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí y por donde están los labiales. Este labial está hermoso y es rosita. Mmm, sí. Es precioso. Como ya tengo las manos muy llenas, iremos a dejar que ya tenemos... Antes de que pierda todo. Lo siento, chicos, sí es como muy cortado, pero como cambié de móvil, por eso había dejado de grabar, porque no tenía móvil, pues se me complica un poco mover la pantalla. No me agarra dos dedos, solo uno. Y pues no puedo jugar muy bien, así que me trabo un poquito. ¡Discúlpenme mucho! Pero, pero les prometo, les prometo que compraré una tablet para poder jugar mucho, mucho mejor. Le echaré muchas ganas para poderla comprar y así darles videos de mucha, mucha mejor calidad. Vamos a buscar lo demás. Lo demás también está por este lado, pero como íbamos muy llenos, no alcanzamos a obtenerlo. Y es que aquí atrás de esta ropa se encuentra la barriga del robot. Y no sé si hay más, pero creo que no, no me acuerdo por dónde está el último, pero vamos a ver si por aquí está. Creo que no, no recuerdo muy bien dónde lo había mirado, pero bueno, ahorita me voy a acordar. Pero qué gorra tan extraña, tiene una rama, qué cool. Por ahí los dejo y nos vamos, vamos, vamos. ¡Otra vez a dejar la barriga! Estoy súper agotada. Pero bueno, vamos a dejar la barriga ahora. ¡Ey, ya nomás nos faltaría una pata! ¿Dónde estás, patón? Digo, pata. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Creo que la había mirado por un lugar, pero no puedo acordarme por dónde. ¿Por dónde? ¿Por qué perdí el video? ¿Por dónde está esto? ¿Por dónde puede estar? ¡Oh! Lo encontré, lo encontré, lo encontré. ¡Esa es la caja de los artíferos! Sí, genial. Ya, ya, al fin vamos a descubrir qué es lo que hace este robot. ¡Sí, cobró vida! ¡Genial! Y está súper lindo. ¡Hola, robotsito! ¡Wow! ¡Baila! ¡Genial! Vamos por otro secreto. Siguiente secreto. Te tienes que ir a la escuela y en el salón según de química podrás encontrar por dónde estoy. ¡Estoy perdida! Ok, vamos a entrar en este salón donde dan química y todos están aburridos y dormidos. Y haciendo otra cosa que no es escuela, está este imán. Tienes que sacar tu monita y aunque se caiga de nalgas, agarrarla y llevarte ese imán. Pero, tengo una pregunta secreto. ¡Hasta la mesa está dormida! ¡Aquí no hay nada interesante! A ver, ¿qué es esto por aquí? ¡Una llave! ¡Hemos encontrado una llave! ¿Para qué servirá? Mira, eso está muy raro. ¿Una llave para qué? Ok, vamos a salir del salón con la monita y agarramos la mona. Vemos que tiene la llave, pero no sabemos aún para qué nos sirve esta llave. ¡Ahí hay un niño nerd haciendo del popis! Ok, ese es un baño solo para nerds. Ok. ¡Ah! ¡Siempre me quito el mono ese! Ok, vamos a ver si esta llave nos sirve para abrir los loques. ¡Y sí! ¡Wow! ¡Hay unas pantuflas! ¡Estas pantuflas están divinas! Ok, me las pongo porque a mí me gusta robarme las cosas. No, mentiras, no me gusta. Y hay como unas tijeras, un moño. Agarramos las tijeras y dice que tenemos que cortar un agua o un refresco. Vamos a ver si por aquí encontramos el refresco. ¿Por dónde podrá estar? Vamos a abrir... A ver si estas tijeras nos sirven para abrir lo que está... Para abrir este restaurante. No, no nos sirve, no nos sirve. Ok, nos dice que nos sirve para diferentes cosas, pero no hemos podido encontrar nada para abrir eso. Bueno, o sea, que nos llame la atención. Y puede ser que nos sirva para abrir esta área. Vamos a ver si es así. Y no. Tampoco nos sirve, pero no nos vamos a dar por rendidas. Y ahora dice que cortemos una toalla. Ok, vamos a ver. Por aquí hay una. Vamos a ver si nos sirve para cortar esto. Ok, así. Y la manta. ¡Órale! ¡Podemos hacer muchas cosas con esto! ¡Órale! ¿No sabía? ¿Un jugo? No encontramos el original, pero dice que podemos hacer cosas con estas dos cosas. No, con esto no. Tiene que ser... ¡Ah, sí, sí! ¡Sí podemos! ¡Wow! ¡Pero qué chilo! Ok, nos llevamos las tijeras, porque las tijeras son súper divinas. Y nos vamos, pero aún no sé cómo abrir este locker. Lo voy a investigar, lo vamos a investigar. Estamos aquí, chicos, y esto es para abrir... Bueno, o sea, el imán según abre esta cosa, pero lo dudo. ¡No manches! ¡No tardó ni un segundo! ¡No me dejó ni respirar! ¡Sí es para abrir esto! ¡Y tiene muchas cosas! ¡Wow! ¡Hace mucho! ¡Qué divino! ¡Ay! ¡No agarré gusanito! ¡Ay, qué bonito! Hay nuevos discos y muchas cosas. ¡Qué chilo, qué chilo, qué chilo! Ok, nos...